Muy buenas gente, estamos en Netflix Speed Underground 1, como siempre continuando, y esta vez vamos a continuar, por supuesto. Así que, ¡contralo! ¿Es que crees que te voy a dar esta mejora por el morro? No me hagas reír. ¡Qué zorra que eres, muchacha! En fin, igual subo un poco de volumen. Vale, ya está. Vamos a hacer la carrerita. Un momento. Vale, estamos. Espero que ahora se escuche mejor, se ha escuchado un poco bajo, pero en fin. Son cosas que pasan. A veces. ¡Ah! Tengo el nitroso para comprar. A ver si lo compro. Bastante útil. ¡Vaya hostia! El nitroo para curvas muy cerradas. Está bastante bien. Tiras el freno de mano y... Usas nitroso. Está bastante bien. ¡Wow! ¡Uf! ¡Cómo se va a veces, eh! No, realmente no se va. Únicamente yo pierdo el control. Pero el coche es bastante fijo. Únicamente pasa esto, que son trompitos un poco jodidos. Algo me dice que no me da tiempo. No sé el que. ¿Cuánto queda de... de circuito? No, por ningún lado. No, no lo pone nada. Esto ya es para reiniciar, ¿eh? Esto ya es para reiniciar, seguramente. No sé. Cuarenta segundos. No sé yo. Vamos a reiniciar, ¿vale? Vale. A ver si ahora lo hago mejor, macho Porque me he chocado un par de veces Y me ha costado la carrera Yo creo que no llegaba Ni de coña Yo diría que no llegaba Bueno, bueno Aquí está el tranvía Si el coche va con un tiro, pasa que Pues es así complicado manejar a veces Un poquito Es lo que hacía, ¿no? En F1 Speed, ¿pa' qué crees frenos? Teniendo las paredes ¿Veis? ¡Frenos! Las paredes ¡Qué maldad! Esto no es un e-racing, ni mucho menos En e-racing, si te chocas Pues te jodas el coche Aquí, pues ya ves tú Las paredes te impulsan ¿Vale? Entonces hay que Hay que pillarlas bien para que te impulsen Nada, es coña Pero lo que no es coña Es que te... Hacen freno Yo nunca freno Únicamente suelto acelerador ¿Veis? Aquí sueltas el acelerador y... Y ya está Frenos, ¿pa' qué? ¡Pana! ¡Pana! Ahora sé que llego, en teoría 30 segundos Ahora sé que llego No, hostia, ese choque No sé cómo me he chocado Pero ha sido bastante raro 20 segundos Llego de sobra Sobra 11 segundos 10 Bueno, estoy un poco frío, en verdad Bien 3K POS Vale 3K POS ¡Qué fuerte! Madre mía ¡Qué bonito! El carbono Nah Me gusta este El carbono ya lo dejas para después Circuito Drag Vamos a hacer un drag Venga ¿Por qué no? Un drag ¡Drag! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! Me he equivocado, tío Nada, nada Que me he equivocado Es como una Z ¿Qué está pasando, tío? Prematuro Me gusta el cambio, perfecto Ay, vale Vale, vale Y vas a toda hostia A toda hostia, eh Los drags son sencillos En general Hyundai QP Hyundai QP Ahora un circuito Acabo de pillar modificaciones Se acabó para ti, colega Ahora un circuito Y luego he visto poner un derrape Pues venga Aquí en este juego Lo que es la historia Da bastante igual, vale Eso no importa nada Cero Si queréis una historia decente Os puede interesar incluso El Most Wanted El 1 El 2 es más socio, vale Pero el Most Wanted 1 Tiene una historia decente Para hacer un juego de carreras Digo Hostia, gente ¿Qué cojones? Vaya trompos más malos Para hacer un juego de carreras El Most Wanted Tiene una historia decente Vale No es lo mejor del mundo Porque es simplemente Una especie de Una especie de torneo Con subir niveles, ¿no? Subir posiciones No está mal El Most Wanted Luego el Underground 2 No, no No han tenido este bastante Decente Y este, pues en fin Es el típico juego Arcade Con un mínimo De historia Que no es nada Vale Son tíos hablando Y este Wow La verdad que es bastante Mediocre Se puede quitar Esas escenas No es que me molestan Me lo ha comido entero, tío Buah Me he quedado clavadísimo Y me ha costado La carrera esto, eh Sí Me ha costado La puta carrera, tío En fin ¿Cómo jodes? ¿Cómo jodes, macho? ¿Cómo jodes? Madre mía Hostia, hostia, hostia puta A la mierda Buah, que guapo, tú Que chulo A ver, he hecho la piueta ahí Está guay, está guay Que chulo Aquí va hasta bonito, eh En choque ese Un poco buh, pero bueno No, trombo, no Hostia, basta ya, eh A la puede ver, no, no Da igual Yo me chago en todo Joder, que malo he hecho Hostia, estoy en el despillo Ni de coña, eh ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le pillo? Ahora sí que le pillo Ahora sí que le pillo Ahora sí que le es mío Pero es mío, chaval Tu casa Chicas, es mejor ir por ahí, ¿no? Sin saltos Sin saltos, así A ver si ahora puedo ganar Ahora sí que gano Y sobra, joder O va sobrado O va jodido Así es este juego No hay término medio Bueno Fue fácil Ahora un derrape Bueno Mírate, tío Eres un paquete Y ten en cuenta Que no tienes equipo No tienes ni idea Y pareces un pringao ¿Crees que así Vas a impresionarme? Ops Bueno, para hacer ahí Sonidos Deben haber obras Arriba, que sé Tuve que parar De grabar Porque había Ruidos del fondo Y el tal La cosita Bueno Son cosas que pasan Igual se escuchaba De fondo Espero que se escuche poco Espero que se escuche poco Uff Casi lo pierdo Oh, que bueno Au Vale Ah, me la pegué Bien Bien Veamos No paré carreras Circuito Pues vale, tío Tú mismo Algún día Pondré Mi trozo Ya lo pondré Tranquilos No hay prisa No hay prisa Son tres vueltas Va, esta parte Jolida Buah La hice perfectamente Tío La hice genial Esto no Esto no La hice genial Vale Está pillando Está pillando Ellos lo hacen bien Realmente Ellos lo hacen genial Puta ía Madreta 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 Y Y Tamp No Cibis de mierda Asco de civiles Vamos tan rápido Hostia Anda Tabruculo Tabruculo ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Me empuja la ía Vale Es lo más raro Son muy agresivos No Uff ¿Cómo lo esquive? ¿Trampo? No Uff Menos mal Menos mal Voy a pillar Esta abertura Aquí Oh Qué buena Me freno mucho No Me he cogado de lado Joder Quería Bloquearle el paso A este le piso No No le piso Vale Que te folle Hostia Esta es la cosa tensa Estoy tenso Mucho Estoy teniendo la coña Esta carrera Qué coña Qué coña Qué coña Esa parte Esa parte la hago fatal Tío Esa parte la hago fatal Siempre Vale 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 Mejor que antes No me hagas trompo No me hagas Vale Dios He visto ahí He visto ahí El muro en mi cara Tío Buah Qué justo Uff Me pasa Regular Tómalar Tómalo 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 Por qué Por qué no Ah vale Riquetuneo Bien pues Creo que en el momento Vamos a tunear Y vamos a dejar aquí el vídeo Vale Vamos a subir al rendimiento No puedo hacer esto No puedo hacer esto El trozo NOS Susprensión Marca 2 Marca 2 Frenos A tope Turbo A tope A tope El eco A tope Y a tope Así que Ya está Y esto Pues Me da bastante igual Así que Creo que por hoy Suficiente Así que en el siguiente vídeo Pues seguiremos Como Como siempre Así que Pasa pronto No Twitter No Twitter No Twitter